Muy buenos días, los saludos desde la prosperidad, hoy quiero compartir una historia, y era interesante una historia real, de alguien que hizo del servicio un verdadero vicio, realmente esa es como la palabra, no ser vicio, el vicio de servir, y esta persona, me compartí hace poco, era un taxista de la ciudad de Bogotá, estuvimos por allí compartiendo unos seminarios, y casualmente nos subimos, después de llegar al aeropuerto, nos subimos en este vehículo que era muy especial, bueno, el taxista era una persona muy especial, este muchacho, joven, nos recibe en el aeropuerto, nos abre la puerta, y hasta ahí todo va normal, nos recibe la maleta, nos abre la puerta, y me entrega una tarjeta de presentación, fue la primera cosa que me causó curiosidad ver como un taxista utilizaba tarjetas de presentación, normalmente pues todos sabemos que casi no la utilizan, fue así como este muchacho me entregó la tarjeta, y me dijo, me gustaría que mientras le guardo la maleta, por favor revise la nota que viene por detrás, obviamente la curiosidad me embargaba, y volteé la tarjeta, la tarjeta decía, hola, soy Johnny, es un placer servirle, lo más importante para nosotros en este momento es que usted viaje cómodamente, lo más rápido posible y lo más económico posible, fue algo que de entrada me descrestó, yo decía, uy, qué bien, qué bien este señor, cómo aplica el servicio al cliente, pero no sólo eso, cuando nos subimos al vehículo, nos abrió la puerta muy decente, subió las maletas, entramos a la parte trasera, y fue cuando descubrí que este señor no tenía un taxi, sino que esta persona tenía una limusina prácticamente como taxi, descubrimos que cuando nos subimos, nos dice, ¿quieren tomar café? y nosotros pues realmente nos miramos con el compañero que íbamos y nos dio como risa, bueno sí, cuando de momento sacó un termo y nos sirvió café a los dos, y nosotros hasta ese momento decíamos, pero increíble, entonces yo por tomar el pelo le dije, pero no tiene agüita aromática de casualidad, y sacó otro termo y nos dio agua aromática, fue algo descrestante, por último nos dijo, bueno, si quieren leer el periódico matutino, lo encuentran en la parte trasera de este carro, y la revista económica también está en la otra parte, mejor dicho, en ese momento nosotros no cabíamos de la dicha de ver cómo este taxista había construido una limusina con su taxi, y lo más interesante fue cuando empezamos a hacerle preguntas de cómo le iba, que cómo estaba el trabajo, y nos decía, excelente, y decía, hoy me encontraron de casualidad, porque normalmente mi taxi es el más apetecido de todo el aeropuerto, normalmente me llaman demasiados clientes, clientes muy exclusivos, clientes que me dan muy buena propina, clientes que me han dado, incluso me han ofrecido opciones de trabajo, pero yo gano muy bien con mi taxi, normalmente está siempre ocupado, lo que pasa es que hoy se retrasó el vuelo, y me vine a esperar unos segundos y ustedes fueron afortunados de subirse a este taxi, y realmente fuimos afortunados de subirnos en ese taxi, que tenía periódico, tenía café, tenía agoromática, tenía el mejor servicio, tenía una persona sonriente, tenía en otras palabras, una limusina como taxi, y hoy quiero mostrarles a ustedes cómo Johnny, cómo esta persona de Bogotá, ha hecho una fortuna utilizando el servicio a su favor, el problema es que la mayoría de la gente piensa que esos valores agregados le cuestan mucho, sé que si algún taxista me está viendo en este momento diría, ay, pero de dónde va a quedar yo para regalarle café a todos los clientes, ay, me quemo, o a quién me va a poner a prepararlo, o simplemente yo no me voy a poner a invertir en el periódico del día para ponerlo ahí, es decir, por eso es que no todo el mundo llega a tener una limusina como taxi, ahora, ¿cuál es la limusina de su empresa? No sé, pero usted va a tener que hacer que su taxi se vuelva una limusina, me refiero, si usted tiene un negocio, va a tener que crear algo adicional para que este carro o este negocio parezca una limusina, es decir, que usted pueda dar ese valor agregado que no todo el mundo está dispuesto a dar, pero que si usted quiere, al igual que este taxista llamado Johnny, si usted quiere que su taxi o su empresa, su negocio esté lleno, que constantemente usted vea que hay clientes entrando, que se mantienen, realmente usted va a tener que hacer ese esfuerzo extra y la buena noticia es que no todo el mundo está dispuesto a hacerla, así que si usted hace ese extra, ese poquito más que no todo el mundo hace, simplemente la gente lo reconocerá y lo van a buscar, y así su negocio se encuentre en un barrio escondido, si usted ofrece el mejor servicio, le aseguro que hasta allá llegarán los clientes. Así que reflexionemos esta mañana y convirtamos a nuestro taxi en una limusina. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.